Este es un ambiente de paz y naturaleza. Esta es la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes de la Universidad de Costa Rica en San Ramón, que se ubica en Los Ángeles, a 40 kilómetros al noroeste de San Ramón. Aquí se genera acción social, docencia e investigación. Y es un tesoro natural donde hay más de 1.300 especies de plantas, 400 aves, más de 100 especies de anfibios y aproximadamente 150 mamíferos. Y yo creo que esto es importante para los costarricenses de sentirse orgullosos de que es una tierra que no está destinada solo al bosque, sino realmente hacer que la vida continúe en nuestro planeta. Nosotros aquí hacemos uso de recursos hídricos, producimos oxígeno, damos la oportunidad de generar electricidad con nuestras fuentes de agua arriba o abajo, no dentro de la reserva, pero sí fuera del área. También hacemos investigación científica, hacemos educación ambiental, guardamos el patrimonio cultural de todos los costarricenses. La Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes de la Universidad de Costa Rica en San Ramón es un verdadero tesoro natural de 7.800 hectáreas donde se genera investigación, acción social y docencia. Esta reserva biológica fue creada en 1975. Se encuentra de 800 a 1.500 metros de altura en el norte de la cordillera volcánica central. Es un nicho natural donde conviven miles de especies de plantas, de insectos, aves y mamíferos en completo equilibrio. Aquí hay mapachines, león breñero, danta, serpientes venenosas como la terciopelo, la matabuey, entre otras. Pero ante todo, la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes es un laboratorio natural de investigación. La investigación en la Reserva Alberto Manuel Brenes ha tenido un impacto muy grande porque muchas especies de plantas, animales, insectos han sido descubiertos en este lugar. De hecho, hay una familia que se descubrió acá que se llama Tico de Andracia, dedicado a todos los ticos, a los costarricenses, y el impacto fue a nivel mundial. Esta reserva tiene humedad de 90% durante el año y el recurso del agua abunda, ya que está rodeada por los ríos de San Lorencito, Jamaical, Peñas Blancas, entre otros. La Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes de la Universidad de Costa Rica, en San Ramón, es un oasis natural y fuente de energía y paz, donde estudiantes, investigadores y público en general disfrutan del bosque y de las especies en plena armonía.